Hola chicos, ¿qué tal? Hoy en este vídeo vamos a ver lo que es regularización, que es una técnica tremendamente útil para seleccionar modelos, para seleccionar el mejor modelo, que si os acordáis, el mejor modelo es el que mejor predice en situaciones nuevas, es decir, es el modelo que menor error de test tiene. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tener siempre en mente este gráfico y acordarnos que lo que a nosotros nos gustaría es encontrar un modelo que minimiza el error de test, es decir, un modelo que no sea excesivamente flexible, porque entonces estaríamos cometiendo overfitting, ni excesivamente simple, que entonces estaríamos cometiendo underfitting. Queremos encontrar este mínimo en el que el modelo predice lo mejor posible en situaciones nuevas. Y para eso vamos a aprender hoy lo que es regularización, que es una técnica que nos va a permitir movernos en esta escala de flexibilidad, en este espectro, en esta gama de modelos, nos va a permitir movernos con un único parámetro y así poder seleccionar el mejor modelo. Vamos a ello. Esta diapositiva es un poco intimidante, pero yo creo que en cinco minutos la vamos a tener muy clara. Bueno, para empezar, hay diferentes enfoques para llevar a cabo regularización y lo que vamos a aprender aquí en este vídeo es simplemente uno de ellos, que se llama Reads Regression. No se suele traducir, a veces también se llama regularización de Tijonov, que podéis pulsar ahí y ver los detalles. Pero básicamente, mucha gente la llama simplemente Reads Regression y consiste en lo siguiente. Consiste en, acordaos, que nosotros en regresión lineal lo que hacemos es definir una función de coste, que es básicamente la suma de los errores al cuadrado, y la minimizamos. La minimizamos, encontramos los tita, el valor de tita que minimiza esa función de coste, porque esos tita son los que me definen el mejor modelo, el modelo que se ajusta mejor a mis datos, el modelo que minimiza la suma de los errores al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir este término de aquí a esta función de coste. Y este término es un parámetro lambda, que cuanto mayor sea, pues mayor estaremos regularizando, por el sumatorio del valor de los tita al cuadrado, el valor de los parámetros al cuadrado. Vale. Entonces, vamos a ver. Lo primero que hay que tener claro es que este término no depende de los datos de entrenamiento, no depende de x. ¿Vale? Y eso es curioso. No depende de x para nada. Entonces, nuestra nueva función de coste tiene, además del primer componente, que era la suma de los errores al cuadrado, tiene este otro componente. Entonces, yo creo que es útil verlo como dos componentes separados y cada uno está intentando que los valores de tita valgan una determinada cosa. Y al final es una lucha entre estos dos componentes y en esta lucha va a tener... la fuerza que tenga cada uno de estos componentes va a estar determinada por lambda. ¿Vale? Si lambda es muy grande, este componente va a tirar mucho, va a tener mucha fuerza y va a tener un impacto muy fuerte en cuáles son los tita que definen mi modelo. Al final, los tita que minimizan esto y si lambda es muy bajo, pues este otro componente de la suma de los errores al cuadrado es el que va a tener más fuerza. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere hacer cada uno de estos dos componentes en cuanto... en lo que se refiere a tita. Bueno, pues el primer componente lo tenemos muy claro, ¿no? Ya estamos familiarizados con él. Este primer componente quiere elegir unos tita que minimicen la suma de los errores al cuadrado. Eso es lo que quiere hacer este. Entonces, se quiere ajustar lo más posible al conjunto de datos de entrenamiento. Eso es lo que quiere hacer este componente de aquí. Y este componente de aquí pasa totalmente de los datos de entrenamiento. No está ahí. Es que ni los mira. Ni los mira. Y lo que quiere, si lo pensáis, esto se hace mínimo cuando los tita, sub j, salvo tita cero, cuando los tita son cero, básicamente. Entonces, este componente lo que está haciendo es tirar de los tita hacia abajo. Está diciendo, no, yo lo que quiero es que el valor de los parámetros de tita sea cero. ¿Vale? Eso es lo que quiere hacer este componente. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo que quiere decir todo esto. Bueno, antes se me olvide el tita cero no se regulariza. Luego voy a explicar brevemente por qué. Pero, bueno, básicamente por ahora acordaos que el tita cero no se regulariza. Vamos a ver un ejemplo en el que tenemos doce puntos. ¿Vale? Y vamos a ajustar un polinomio de grado diez. ¿Vale? El polinomio de grado diez tiene once parámetros. Luego no vamos a pasar por todos los puntos, pero casi. Y eso es lo que ocurre aquí. O sea, si nosotros no regularizamos, que es lo que hacemos cuando lambda vale cero, porque entonces este componente no existe, básicamente. Si nosotros no regularizamos, pues tenemos este ajuste, este ajuste, que como ya cabía esperar, pues estamos cometiendo overfitting, ¿no? Claramente. porque estamos ajustando un polinomio o un modelo, si queréis, con once grados de libertad y solo tenemos doce puntos. Luego aquí lo más probable es que cometamos overfitting. ¿Qué pasa según vamos aumentando el parámetro, el valor del parámetro lambda? Según vamos regularizando más. Pues que el componente este que pasa totalmente de los datos de entrenamiento empieza a cobrar fuerza. Empieza a cobrar fuerza y empieza a decir, no, yo quiero que el valor de los tita sea bajo. Entonces, si veis, aquí tenemos los valores de los tita, los valores de los tita son mucho más bajos que cuando no estamos haciendo regularización. Y si todavía regularizamos más, entonces los valores de los tita, salvo el tita cero, que no se regulariza, valen todavía menos, todavía son más próximos a cero. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, bueno, en general lo que quiere decir estos tita determinan la relación entre las variables de entrada y la salida. Si los tita son pequeños, es que cambios en las variables de entrada van a tener poca influencia en la variable de salida. Luego, en general, son modelos que capturan relaciones más débiles, relaciones en las que los datos de entrada no tienen tanto impacto sobre los datos de salida. Y eso es lo que estamos viendo en el gráfico, ¿no? Aquí tenemos una función que cambia mucho, que se ve muy afectada por los valores de entrada, aquí un poco menos y aquí prácticamente nada. Aquí básicamente estamos ajustando por la media de los datos, ignorando el valor de entrada. Bueno, eso es intuitivamente qué quiere decir que el valor de los tita sea pequeño. Pero lo que es realmente importante es entender este último párrafo que tenemos en la diapositiva. Y es que la regularización, lo que está penalizando es la flexibilidad del modelo. ¿Cómo desensible es nuestro ajuste a el conjunto de datos de entrenamiento? Y eso es bastante claro, porque le estamos metiendo un componente que no está mirando a los datos de entrenamiento. Luego, si este componente tiene mucha fuerza, el ajuste, este componente no depende de los datos de entrada, ni siquiera los mira, pues nuestro ajuste se verá menos influenciado por los datos de entrenamiento. ¿Y qué quiere decir eso en términos del sesgo y la varianza? ¿Qué quiere decir que un ajuste se ve poco influenciado por los datos de entrenamiento? Pues quiere decir que tiene mucho sesgo y que tiene poca varianza. Vamos a entenderlo. ¿Por qué tiene mucho sesgo? Porque el sesgo, si os acordáis, es una preconcepción que tenemos a priori sobre cuál es la relación entre las entradas y las salidas antes de mirar a los datos. Antes de mirar a los datos. Y entonces, ¿esto cómo no va a tener mucho sesgo si ni siquiera mira los datos? Es un componente que ni siquiera mira los datos. Entonces está diciendo, mira, no, yo quiero que los tita sean cero y me da igual los datos. Eso es tener un sesgo fortísimo. Y como no está mirando a los datos, cuando lo ajustemos con otro conjunto de datos, pues va a cambiar muy poco porque ni siquiera los mira. ¿Qué más le da? Entonces, esto, por una parte, la regulación hace que aumente el sesgo, claramente. Pero lo bueno es que también reduce la varianza por la misma razón, porque no está mirando a los datos. Entonces, la varianza, al final, si os acordáis, es cuánto cambia mi modelo ajustado cuando cambio el conjunto de datos de entrenamiento. si yo ni siquiera estoy mirando al conjunto de datos de entrenamiento, ¿cómo voy a cambiar? Entonces, el meter regularización hace que se reduzca la varianza. Cuando yo ajuste mi modelo con otros datos, pues no va a cambiar tanto porque hay un componente muy fuerte de cómo yo ajusto el modelo que ni siquiera va a mirar a los datos. ¿Vale? Eso es lo que hay que tener claro, que la regularización me disminuye a la varianza que es perfecto porque así, en principio, cabe esperar que vaya a reducir el error de test, pero me aumenta el sesgo. Entonces, idealmente, me va a reducir la varianza más de lo que me aumenta el sesgo y así puedo reducir el error de test, pero eso, a priori, no lo sé. ¿Vale? Lo que sí que sé es que al menos tengo un método que me permite reducir la varianza y quizá reducir el error de test, perdón, que es lo que quiero. ¿Cómo se implementa esto? Pues bueno, esta es la forma que tiene J ahora, que tiene la función de coste. Si queréis utilizar el método del descenso del gradiente, la parcial con respecto a cada uno de los parámetros ha cambiado muy poco. Ahora simplemente hay que calcular la derivada parcial de este componente con respecto a cada uno de los parámetros que básicamente es 2 por lambda por el tita y luego hay que dividir por 2m, luego al final te queda lambda partido por m por el tita correspondiente y ese aparece aquí y también es importante saber que este problema para regresión lineal, o sea, la regresión lineal regularizada con reads regression se puede resolver analíticamente y la solución analítica sin necesidad de iterar o elegir una tasa de aprendizaje pues es esta que tenéis aquí ¿de acuerdo? entonces por dejar bien claro entonces cómo vamos a utilizar regularización este esquema es tremendamente importante ¿cómo lo vamos a hacer? pues básicamente vamos a empezar con un modelo con muchos grados de libertad un modelo que cometa overfitting ¿vale? y le vamos a meter regularización cuando le metemos poca regularización o si queréis lambda es cero no hay regularización ese modelo partimos de un modelo que tiene overfitting y lo que nosotros vamos a hacer es ir aumentando el valor de lambda ir aumentando el valor de lambda con eso estamos regularizando más luego estamos reduciendo la varianza y aumentando el sesgo y nos gustaría lo que pasa es que no lo sabemos que esa reducción de varianza aunque sea a costa de aumentar el sesgo suponga una reducción en el error de test ¿vale? entonces nos gustaría que fuese bajando el error de test y va a haber un momento en el que estemos aumentando tanto el sesgo que la reducción de varianza no lo compensa y el error de test aumente ¿vale? entonces el parámetro lambda lo que nos permite es movernos en este en este espectro de flexibilidad de los modelos aquí cuando utilizamos valores de lambda bajos estaríamos aquí y según vamos subiendo nos vamos moviendo hacia la izquierda y nuestro objetivo es encontrar el valor de lambda el valor de la flexibilidad del modelo óptimo que es el valor que minimiza el error de test ¿cómo vamos a estimar el error de test de cada uno de estos modelos que tiene diferente lambda? usando validación cruzada entonces el algoritmo básicamente es este que hay que tener muy claro nosotros tenemos un conjunto de datos y los vamos a separar en dos en dos subconjuntos a uno le voy a llamar selección y a otro test el el conjunto de selección el objetivo lo que yo voy a conseguir con el conjunto de selección es encontrar el lambda óptimo ¿vale? el valor de regularización óptimo el valor de la flexibilidad óptimo es decir voy a tratar de encontrar este punto de aquí donde el error de test es mínimo eso es lo que voy a conseguir con el con el subconjunto de selección y una vez que tenga ese valor óptimo el conjunto de test simplemente lo voy a utilizar para hacer una estimación del error de test de ese modelo seleccionado entonces después de dividir los dos conjuntos perdón el conjunto de datos en dos subconjuntos que llamamos selección y test para diferentes valores de lambda de la flexibilidad voy a estimar el error de test que tendría un modelo con esa flexibilidad y lo voy a hacer usando validación cruzada de K-iteraciones esto si os acordáis lo discutimos en un vídeo anterior de validación cruzada mi estimación va a estar un poco sesgada hacia arriba como estimación de un modelo entrenado con todos los datos de selección pero bueno no es una estimación normalmente muy importante una vez que ya ha encontrado este valor de la flexibilidad óptimo el que minimiza el error de test que acabo de estimar con la validación cruzada lo que voy a hacer entonces es ajustar un modelo con todos los datos de selección porque como ya he usado esos datos de selección para encontrar el valor óptimo de la de lambda de la regularización pues no debería volver a utilizarlos entonces utilizo todos para ajustar un modelo todos los datos de selección y ahora y ahora lo que voy a hacer es coger los datos de test para estimar el error de test de ese modelo aquí alguien podría pensar pero bueno si ya tienes una estimación de este error de test de ese modelo que es justo la que has calculado con validación cruzada esa no es una buena estimación es una cuestión un poco sutil yo creo que se puede entender bien si vais al vínculo este de regresión a la media pero básicamente la idea fundamental es que hemos escogido ese valor de la flexibilidad hemos escogido ese modelo porque era el que menor estimación del error de test tenía entonces y aquí hay un cierto componente aleatorio luego es muy probable que la suerte haya jugado a favor de ese modelo que hemos elegido y es muy probable porque es el que mejor lo ha hecho es el que menor error de test tenía entonces en cualquier competición que hay un factor de suerte el ganador normalmente ha tenido algo de suerte entonces si nosotros elegimos al ganador es muy probable que la suerte haya jugado a su favor entonces la estimación de este esta estimación del error de test no es una buena estimación porque incluye un factor suerte para eliminar ese factor suerte lo que hacemos es volver a ver que tal lo hace ese modelo con un conjunto de datos totalmente nuevo de acuerdo que es por eso que reservamos el conjunto de datos de test y así tenemos la estimación del error de test del modelo ya ajustado todo esto que hemos visto para para regresión para problemas de regresión lo podemos aplicar a problemas de clasificación ahí añadiríamos el mismo componente aquí de regularización y podemos aplicar el método del descenso del gradiente para calcular cuál es el tita óptimo dado un valor de lambda bien lo podemos hacer con el método del descenso del gradiente o como ya hemos visto en un vídeo un vídeo anterior podemos utilizar alguna de las librerías o funciones que minimizan funciones como puede ser el Fminang en MATLAB y para eso lo único que tendríamos que hacer es implementar la función de coste de manera que nos devuelva tanto el valor de la función de coste como el gradiente y el gradiente es muy parecido al caso sin regularización simplemente el gradiente en todas las componentes menos en la primera que no se regulariza tendría este término a mayores pero básicamente es eso espero que con esto haya quedado que haya quedado claro lo que es regularización y cómo seleccionar modelos y con esto concluimos el tema de selección y evaluación de modelos este es uno de los temas más importantes en Machine Learning y conviene tenerlo muy claro ¿de acuerdo? muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego